Y para la próxima vez que me conecte Que va a ser en unos Unos Creo que unos Unos 6 días yo creo Porque nos vamos Para Puerto Rico Y ahí tenemos un showcito Así que toda mi gente de Puerto Rico Actívense, compren sus entradas Que lo que vamos a vivir ahí va a estar bueno